Grupo de Oro Presenta El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, resaltó que periodismo y comunicación son una labor muy importante para que Michoacán tenga una población mejor informada, y apeló a la ética de los trabajadores del ramo a poner lo mejor de ellos en esta actividad. Su labor es importante, pues ustedes también tienen el privilegio y la responsabilidad de edificar, dignificar y significar vidas e instituciones públicas y privadas. Por nuestra parte, hoy reexprimimos la relación del gobierno con la industria de la radio y la televisión. Los saludamos con respeto y lealtad, pues son dos valores en los que creemos por convicción. Los invito a que como locutores y trabajadores de medios de comunicación encuentren el camino o lo hagamos juntos, pues Michoacán es un compromiso de todos. Esto fue durante la celebración por el Día del Trabajador de la Radio y Televisión, al que el gobierno del estado ofreció un desayuno a los comunicadores de esta actividad en todo el estado. Durante el evento en el que participó también el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, y el presidente de la Cámara de la Radio y Televisión en el estado, Vichir Esteban Silva, para posteriormente rendir un homenaje a los decanos de la locución en Michoacán. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín. Gracias. 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 Gracias.